Abel, sé que tu despertar en la música fue encendido por la música de Mercedes Sosa. ¿Qué representó esto y cómo fue ese despertar? Mercedes es como si yo te dijera mi... Es mi voz de alguna forma, ¿sabes? Yo no canto como Mercedes ni nunca lo voy a hacer. Quiero decir, es mi voz, es quien habló por mí. Es mi primer voz. Es la voz de mi infancia, justamente. Como tu representante. Sí, es quien podía hablar de lo que yo no podía hablar. Literalmente, durante muchos años, nunca fui tímido. Siempre fui muy extrovertido como niño. Pero me costaba poner palabras a sentimientos. Entonces, por ejemplo, cuando yo quería explicar el miedo o terror, ponía sueño con serpientes, decir lo harías cantado por Mercedes. Por supuesto, yo siendo un niño no entendía el trasfondo político de la metáfora de la canción. Pensabas en la serpiente. Lo que pensabas en la serpiente es que se estaba comiendo a animales, personas. Sí, claro. Es que si la ves literalmente... Es terrorífico. Sí, claro. Entonces, yo no sabía cómo decir tal cosa, ponía una canción. La buscaba, rebobinaba o adelantaba la cinta y ponía una canción. Y mis padres entendían qué me estaba sucediendo. Entonces, durante muchos años, hasta que yo formé mi propia voz, propia voz de poder decir mis cosas. Voz emocional, quiero decir. Mercedes fue mi voz. Ella hablaba por mí, literalmente. O sea, tus sentimientos los interpretabas a través de canciones. Claro, pero a través de las canciones que interpretaba Mercedes Sosa, específicamente. Porque también escuchaba, por ejemplo, Roberto Carlos. Pero, sin embargo, en mi vida usé una canción de Roberto Carlos para ejemplificar lo que me estaba pasando. Oye, ¿y conociste a Mercedes? Sí, la conocí. Y incluso tuve el honor de grabar con ella. ¿Cómo fue la energía de estar con ella? Digo, no me imagino alguien que estuvo en los momentos más vulnerables de tu vida, más tarde, encontrarse cara a cara, ¿no? Lo más difícil para mí era no emocionarme, no desbordarme de emoción. Porque me sensibilizaba mucho ella, justamente. Hasta que en algún momento lo pude superar y entonces me pude acercar a ella. Pero nunca, nunca pude sentirla una amiga, ni una maestra, ni una madrina. Nunca lo pude sentir de esa manera. Estaba en otra liga para mí. Es que era algo más espiritual. Era como una especie de deidad, claro. Pero además Mercedes tenía esa energía de, era una de estas personas más cercas a un chamán que a otra cosa. O sea, tenía una energía de, era como una persona que uno sentía que lo supiera todo, de todos los tiempos. Aunque haya vivido el tiempo terrenal que vivió. Pero es como si, entonces vos podías escuchar algo que ella decía y vos podías opinar completamente lo contrario. Pero sin embargo lo que decía o como lo decía estaba cargado de una energía de sabiduría que sencillamente opinabas distinto y punto. Nada más. Es que hasta en la expresión facial era paz. O sea, no la conocí yo nunca. Por supuesto hay mucha gente en común que sí la conoció. Pero a mí me evoca paz. O sea, como que siento que es de esas personas que te podía tranquilizar con un consejo. Sí, yo pienso que a mí lo que me pasaba era sentir que la forma, el tipo de dolores que tuvo que atravesar en su vida y la forma en que los tuvo que atravesar, o muchas veces postergados, dolores postergados, porque en tal momento no se podía permitir ese dolor, entonces tenía que seguir adelante. De hecho, la gran enfermedad que ella tiene de grande se llamaba depresión enmascarada. O sea, enorme cantidad de llantos no llorados, de duelos no dolidos o procesados. Entonces eso le daba una cosa para mí adusta como de concentración. De haber aprendido a estar muy concentrado y muy conectado consigo mismo para poder sobrellevar todo eso. Eso es lo que a mí me provoca.